Querido Sergio Gutiérrez Luna, se anuncia, entre otras cosas, que tú, Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, como presidente de la Junta de Coordinación Política, ahí en la Cámara de Diputados, han presentado esta serie de reformas o esta iniciativa, tú me dirás exactamente qué es, a la Constitución, con el objetivo de pararle los tacos a este poder judicial podrido. No han de estar muy contentos, Norma Piña y sus muchachos y muchachas, nótese mi sarcasmo. A ver, presentamos una reforma a la Constitución para reafirmar, Vicente, reafirmar la imposibilidad que tiene la Corte para tocar las modificaciones a la Constitución que hizo el poder soberano del constituyente permanente. Para nosotros está claro, el 135 lo establece, pero para ellos que han estado jugando, jugando con este esquema, donde durante años, durante décadas, ha sido muy claro que las reformas constitucionales no se pueden revisar en amparo, ni acción, ni constitucionalidad, ni controversia, ellos ahora pretenden jugar con eso. Y para evitar cualquier tema, nosotros presentamos esta reforma para reafirmar eso. Pero te voy a dar otro dato bien importante, Vicente. Fíjate que no todo el poder judicial está así. Ayer recibí jueces de distrito, hoy voy a recibir otros jueces de distrito más. ¿Sabes qué vinieron a decirme? Tres cosas. Uno, que ellos ya quieren regresar a trabajar y que la base trabajadora no les permite entrar a las oficinas, pero ellos ya quieren y sienten una obligación y una necesidad de atender a la gente. Dos, y esto es bien importante, Vicente. Vinieron a decir aquí los jueces y dimos una conferencia y dijeron los jueces que ellos reconocen la validez de la reforma constitucional. Ojo, que ellos reconocen la validez de la reforma constitucional. Y tres, que ellos son personas que han dedicado su carrera a esto, que no tienen nada que ocultar y que quieren ir a la elección. Que ellos no tienen ningún problema en que el pueblo elija a los jueces y que ellos se sienten preparados, se sienten que tienen una carrera limpia y digna y quieren ir a la elección. Entonces, no son todos los jueces ni todos los magistrados los que le están haciendo el caldo gordo a Norma Piña. Son unos pocos. Y ya se empiezan a pronunciar más en este sentido de reconocer la reforma. Esos mismos jueces, y esta también es una nota importante, porque hablamos mucho de aquella jueza de Coatzacoalcos que pretende que la presidenta borre del diario oficial la reforma constitucional, pero estos jueces han desechado demandas de amparo en contra de la reforma constitucional y han negado sus pensiones. Entonces, no solo están los jueces que han otorgado las suspensiones, también están los jueces que han negado sus pensiones y eso es importante que la gente lo sepa.